Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, domingo 20 de febrero 21 a 48 del año 22. Bueno, en los pueblos las familias son un aval, sabes a quién dirigirte cuando hay un problema con alguien o a quién cobrárselo. ¿Por qué digo esto? Dice, ¿qué no? ¿Qué tiene que ver la familia con todo esto? Bueno, pues alguien ha comentado esta mañana una teoría, cosas y demás, ¿no? De uniones, desuniones y yo mi teoría, mi teoría no, yo creo que es la práctica, es la realidad. La forma en la que los humanos nos reunimos desde tiempos inmemoriales ha sido siempre la familia, ha sido la base de nuestra sociedad, nuestra base social. Igual que los animales, unos con sus independencias total, pero la base social es la familia. Algo que está destrozado, totalmente infravalorado y cada día más. ¿Por qué? Porque les interesa. Una familia fuerte, una familia unida, es una familia a la cual no le puedes comer el coco. Es una familia que necesita menos para salir adelante. Es una familia que se ayuda. Luego está la parte que, bueno, pues todos queremos tener una familia lírica, idílica, maravillosa, fantástica. Hay gente de la familia pues que nos sale rana. Hay gente que incluso le sale toda la familia rana, ¿vale? Pero, si te sale toda la familia rana, a lo mejor el rana eres tú, ¿vale? Había que verlo, hay un poquito, ¿no? Pero como norma general, en un porcentaje muy alto, cuando hay un problema, la familia es la que está ahí. Cuando vienen malas dadas, la familia es la que está ahí. Cuando te abandonan el resto, la familia es la que está ahí. Oh, es que mi caso, ya sé, ya sé, ya sé que hay casos especiales y específicos. Pero, ¿por qué hay esos casos? Pues porque llevan desde hace bastante tiempo intentando destruir la familia. No estoy hablando de partidos conservadores, de partidos de izquierda, no estoy hablando en ese sentido, absolutamente para nada. Que si el monoparental o el monomarental de mierda no tiene absolutamente nada que ver con todo esto, ¿vale? Esto va mucho más allá, bastante más allá, de esos distractores políticos estúpidos. La sociedad de consumo hace que el individuo sea egoísta y volvamos al yo, al yo. Ya no es el nosotros. El vivir con lo justo, el ser milheurista, en su día era milheurista, ahora no sé cuánto heurista es, ¿vale? Hace que, ostras, yo me preocupe por mí y tú búscate la vida, que bueno, que sí, 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 yo también te quiero mucho, pero es que yo tengo que comer y no solo tengo que comer, tengo que tener un teléfono de no sé cuántos mil tengo que tener, tal. Pues yo estoy alucinando, veo niños de ocho años con teléfonos de 500, 600, 1000 euros, con monopatines, patinetes eléctricos de 300, 400, 500, 600 euros, si no más, unas bicicletas. Estoy flipando, estoy alucinando en colores. Tenemos esos niños de cristal que se está diciendo, es una generación que estáis criando, yo, y además lo digo a vosotros, a los que estéis criando ahora niños, una generación de cristal que en el momento que tengan que solucionar un problema no van a ser capaces, no son capaces de resolver la frustración en su mayoría. Y luego, claro, pasa lo que pasa, que uno pues ataca a un profesor ahora por la espalda, otro pues se carga a la familia porque no tiene wifi, etcétera, etcétera, ¿no? Se carga al hermano pequeño porque, claro, es que se iba a chivar. Entonces, la base de la familia, si es fuerte, si es medianamente fuerte, no falta, no la van a comer el coco. Entonces, interesa destruirla. ¿Por qué? Pues porque si, y cuanto antes te vayas de tu casa, mejor. O sea, dice, no, es que con el paro juvenil, ya, ya. Pues que la idea americana, perdón, disculpadme los americanos, estadounidense, de en cuanto sales del instituto, vas a la facultad, a la universidad, tú ya te has ido de casa, empiezas a trabajar a tal y a consumir. Es decir, ya no es una línea de teléfono, ya son dos líneas de teléfono. Ya no es una línea de fibra en casa, una línea de cable de televisión o un contrato de Netflix o un... No, no, ya son dos. Estoy dividiendo y cuando divido, ¿vale? Vendo mucho más. Entonces, no me interesa una unidad familiar, no me interesa una unidad en la que se cuida de los abuelos. No tienen que estar los abuelos en casa o están en sus casas o están en las residencias para que consuman aparte. Y esa es la puñetera realidad. Entonces, más allá de tintes políticos, de unos, de otros o de los de marotos, ¿vale? Ahí es la realidad. Esa es el consumismo, las grandes empresas, todas estas, lo único que quieren es que estemos divididos para que nos puedan lavar el cerebro de una forma mucho más sencilla. Entonces, luego, claro, los partidos políticos atacan y atacan mucho más fácilmente. Eso es, vamos, está regalado ya a partir de ahí y luego la publicidad centrada, vamos, pues como ella solita. Si tú has deshecho completamente eso que nos hacía fuertes... En fin, es una pena. Vamos a hablar, perdonadme por la charla, pero creo que era necesaria, porque bueno, por si lo he visto, ese comentario creo que hace tiempo, hace bastante tiempo ya, como un año, que hablé de algo de esto. Pero es que a mí me preocupa, de verdad es que se pierden cosas que no deberían. Ahora decían, ¿qué ha llevado a la sociedad a estos puntos? Precisamente la pérdida de valores y pérdida de autoridad, pérdida, faltas de respeto, eso es lo que lleva a una sociedad al caos. En los famosos años 20, qué maravilloso era todo, ¿eh? Charleston, tiqui, 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 era todo fantástico, me entró en una sociedad estúpida e inútil. Y por qué no decirlo, amariconada. No en el sentido de mis coleguitas gays, no tiene nada que ver, sino acobardada, que no valía para tomar por culo. Y es en la que estamos entrando. Cualquier día vamos a tener un disgusto, no vamos a poder reaccionar, y después de los años 20, lo único que vino fue una súper mega depresión, varias guerras para levantar toda esa depresión. A mí eso sí me preocupa. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Anchor Protocol o Anchor Protocol, o como cada uno lo quiera hablar. Tenemos aquí SIS, tenemos ADA, tenemos IOTA, tenemos, bueno, unas cosas aquí súper guays. Bueno, vamos a ver cómo trabaja y vamos a ver una noticia que me encanta. Me encanta, porque estamos todos, o por lo menos muchos, muchos, en parte, evidentemente, para sacar dinerito, las cosas como son, y en parte por esa independencia, ¿no? Y algo se está logrando por ahí. Así que vamos a ver también cómo se ha visto ir, evidentemente, dónde estamos, dónde podemos ir. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas y para ello tienes por aquí debajo links de, bueno, el Discord, yo lo siento, ¿vale? Yo sé que os tengo un poco más abandonados, pero porque, perdón, Discord, en Telegram, en Discord, estoy un poco más, pero bueno, y bueno, tenemos novedades muy interesantes para esta semana. Nuestro crack Joaquín en Scalping va a estar haciendo directos, ya los iremos anunciando, intentando ver, a ver en qué horario son, y creo que os va a gustar. En fin, va a haber un poco de todo. Bitcoin. Bueno, ahora vemos cómo va Bitcoin, está en una zona en la que tiene que estar, ni más ni menos, pero vamos primero a ver algo que mola. Bon, Canadá ordena fallidamente que wallets personales congelen bitcoins. A ver, esto es Nunchuk. Nunchuk tiene una aplicación, ¿vale? Es una aplicación que, claro, lo que es un wallet, lo que tiene es una aplicación con wallets de Bitcoin, ¿vale? Mucha pelota. Bueno, hay varias criptomonedas, pero claro, al ser autocustodia, tener tú tus claves privadas, no pueden acceder, ni siquiera la empresa, no tiene tus datos personales, no tiene absolutamente nada. Con lo cual, les ha salido bastante, bastante ranita, el tema de esos bitcoins congelarlos. Fijaros que, bien dijo, claro, el CEO de Kraken, dijo, hey, señores, si no queréis que el Estado, que tal, en un momento dado, tenga vuestro acceso a bloquear vuestros bitcoins, no estéis, aquí lo dicen, es no usar Kraken si quieren que el gobierno de Canadá no tenga acceso a sus criptomonedas, claro, porque ellos son, aparte de seis centralizados, no descentralizados, son legales, son, están registrados, copón. Entonces, si un gobierno como el canadiense, si fuera otro ya veríamos, pero si un gobierno como el canadiense bloquea las cuentas de este o de este, pues lo van a bloquear. Ahora, ahora, entonces, si eso es con una aplicación, con esto ni os cuento, con esto ni os cuento, con las wallets originales de Bitcoin, de la red Bitcoin, ni os cuento. Vale, estar, si tú tienes tus claves privadas, tú eres el dueño de tu dinero. Y me he hartado en estos años de repetirlo. Madre del amor hermoso. No sé cuántas veces lo habré repetido, pero unas cuantas, ¿eh? Y justo ahora es donde se demuestra todo esto. 21 Bitcoins llevan 838.000 pavos. Toma, toma Jeroma, y no se los pueden congelar. No pueden hacer absolutamente nada con eso. Los podrán mover a otro sitio, sacarlo por otro lado, y a anchas castillas, y seguir. Y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ahora piensa dónde y cómo quieres ahorrar tus criptomonedas. Como siempre, para mí, la mejor opción siempre es el leite. A partir de ahí, hay mogollón de opciones más. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué hacer con ese dinerito que decíais? ¡Ay, Anchor Protocol! ¡Qué narices! ¿Qué narices es Anchor Protocol? Tú meterías aquí tu dinero. ¿El Anchor? Pues, pues, es que Anchor Protocol, el Anchor, está muy bien. Muy bien. Tiene varias opciones. ¿Qué es? Y no sé si es mejor qué es o qué no es. Bueno, es un protocolo de EFI, ¿vale? Desarrollado sobre Terra, Luna, y UST, que es, digamos, ese, por así decirlo, dólar. Lo que pasa es que, bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que tengas opciones de hacer staking, farming, ahorrar y con stable coins, stable coins, como les quiero, HMR, sin caer y diga C, es decir, yo no me tengo como, soy descentralizado, por eso es DEFI, finanzas descentralizadas, estoy descentralizado, no tengo que, que, el exchange o el propio, la propia red de Terra, de Luna, o del protocolo Anchor, no tiene por qué tener tus datos, absolutamente nada, para nada. Entonces, bueno, pues tú puedes de alguna forma comprar unos cuantas lunas y luego mandarlas al wallet, tienes su propia wallet, para poder conectarte al sistema, ¿vale? Veis que aquí te pone Connect Wallet, entonces, bueno, tiene su propio wallet, cuando tú le das, le dices, conectar al wallet y te dice, bueno, es que lo puedes leer con el código, porque normalmente se utiliza la wallet del teléfono móvil, ¿vale? Es, por seguridad, por una cuestión de seguridad, es más segura. Dicen, no lo sé, hasta qué punto, pero bueno, me imagino que sí, porque bueno, los navegadores, pues ya sabéis que tienen sus fallas y te meten un malware que al final, en ciertos teléfonos, si el teléfono está bien, no tiene por qué entrar si no vas a páginas que no debes, esas páginas guarrillas, por dejarlas en otro ordenador, yo que sé, ¿vale? Porque ahí te meten mucha mierda, si recibes un email de alguien que no conoces, pues no lo abras, y más si viene un archivo PDF que te suele bloquear todo el ordenador, hay una serie de cosas que hay que seguir y es súper importante, incluido el uso, yo tengo un firewall por hardware, barato, de Cisco, sale bien barato, pero oye, todo lo que pueda sumar, bueno es. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo meto mi dinero en Anchor? ¿vale? Si yo decido meterlo dentro del protocolo es como si yo lo metiese, vamos a compararlo con meterlo en una cuenta de banco, ¿vale? Cuando yo meto mi dinero en una cuenta de banco, ese banco utiliza mi dinero para su beneficio, en este caso, las finanzas descentralizadas en general y este protocolo en particular, ¿qué hacen? Con mi dinero sacan un beneficio, pero también me pagan a mí sobre esa actividad con la cual se ha prestado dinero a un tercero. Además, es muy bueno porque te dan el 40% de lo que tú dejes ahí, me explico, no a ti, sino yo pido, yo pido, por ejemplo, un crédito sobre, vamos a suponer, sobre un, sobre 10.000 dólares y me van a dejar 4.000, es decir, el otro se queda como garantía. Si yo no pago, como es un contrato inteligente, automáticamente me liquidan. También cuidado porque si baja mucho el valor de eso que yo he pedido, también me liquida. Es decir, cuidado con los préstamos de FII porque tienen, iba a decir doble, tienen triple, triple posibilidad de fundirte, ¿vale? Una es por el tipo de interés, otra es por el valor de la moneda que baje y otra es porque tú mismo no cumplas con el pago, no puedas, ¿vale? O sea, el riesgo es triple. Bien, pero sin embargo, para quien pone su dinero a stackear, digamos, a hacer ese staking, va siendo una estable coin, variación, poca hay. Y si encima me dicen EARN, ¿vale? Venimos a EARN, que está ahora mismo en un 19,52, bueno, no está nada mal. Yo creo que no está nada mal. Ahora, para alguno que diga, bueno, tal, ten en cuenta que no haces nada. Ahora bien, luego tiene unas comisiones de entrar, salir, que bueno, más o menos se lleva como el 10% y en cierto modo tiene connotaciones, pues como en los bancos, es decir, cuando tú ibas a retirar un fondo a plazo fijo en un banco, tenía un plazo fijo, si lo querías retirar, entre que te lo cancelaban, no sé qué, bla, 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 había pasado no sé cuánto tiempo. En este caso son 21 días, a día de hoy creo que son, si no me equivoco, 21 días, en los cuales tú puedes, tienes que esperar para que se retire. Otros protocolos son 28 días, o sea que son cuatro semanas, así que no está nada mal. En general está muy bien, podemos, aquí en Borro, podemos pedir préstamos con un valor de un colateral que pongamos aquí, nos van a dejar X%, normalmente, más de un 40, yo no pasaría nunca y bueno, pues ahí ya cada uno. Si pasas un poquito más, ya parece que tiene límite, más del 60 no te van a dejar nunca, o sea que el 40 por 100 se va a quedar siempre en colateral sin tocarse, así que bueno, pero cuidado porque si pega un bajo en el mercado, pues después pueden funcionarte, te fusilan y estás listo. En gobernanza, también tienen el token de Anchor, el ANC, que tiene una APR, si quieres estaquear, ¿vale? Es decir, cuando tú lo estaqueas, lo que haces es dejarle a un tercero esa gobernanza, ¿vale? Vota por ti y todas esas cosas. Y te da un 15,84. Si es doble, si vas a un pool de liquidez, que sea de Anchor y que sea de UST, la APR está en 59,72. ¿Por qué está aquí en este caso en un 59,72 y en el caso de ERM está en un 19? Pues muy sencillo. Porque aquí tienes un riesgo doble. Primero, que estás dejando, dividiendo dos monedas. Y segundo, que si Anchor baja de valor, pues oye, de alguna forma te lo están compensando. Bueno, ni tan mal. Y ahora dices, bueno, pero claro, es que, y esto es para préstamos, no solamente es para préstamos, también, cuando necesitas liquidez para hacer operaciones. Vosotros todos habéis estado, el que más y el que menos, alguno habrá hecho futuros. Si habéis hecho futuros, sabes que tú puedes pedir prestado. Es un préstamo cada vez que haces una operación de futuros. Pues ese dinero va también de esa manera. Tiki, tiki. Y te están metiendo un palito chiquitito ahí. Entonces, claro, es muy poquito, pero claro, muy poquito de mucha gente y interés que si al final lo anualizas, es una pasta. Es una pasta. Entonces, bueno, Anchor Protocol, a mí me parece, me parece que puede ser algo muy guay, que las finanzas descentralizadas todavía tienen que evolucionar mucho, pero el tenerlas totalmente descentralizadas, ¿vale? Porque claro, te dicen, las de FI de Binance, no dejas de estar en Binance. ¿Vale? Esto, si es que está totalmente descentralizado, esto, no tiene que agregarse, esto, te puedes conectar con tu Ledger. nuevamente, sí, señores, no directamente a Anchor Protocol, pero sí a la wallet de Terra, ¿vale? Entonces, bueno, pues Terraform tiene su wallet específica para todo esto, con lo cual, tenemos que conectarnos a ella. ¿Qué pasa? Que bueno, pues en principio teníamos solamente, pues los servicios de FI dentro del ecosistema de Terra, pero, pero ya está el bridge de Ethereum, que te da interacción con USDC, USDT, con DAI, incluso, no sé si BUSD, no lo sé, no lo tengo claro, ¿vale? Pero bueno, de momento veis que tenemos el BLUNA y el envuelto este de la nariz, y el bond ETH, entonces tenemos la red ETH y la red Luna. Ahora mismo, en colateral, tenemos 2733 millones de dólares, se dice pronto, en Luna, y 578 millones en Ethereum, a sus respectivos tokens, etcétera, etcétera. Y os recuerdo que es sobre stablecoins, monedas estables, el total depositado, el total prestado, siempre está aquí, todo el día, y bueno, y la reserva, etcétera, tela, tela marina, está muy bien, está muy bien, tiene, bueno, yo os invito a que visitéis la página, creo que hay bastantes, vídeos por ahí en YouTube para verlo, me dice, Jaino, ¿por qué no haces tu vídeo de esto? Pues es que no es lo mío, hace tiempo que sí hacía vídeos sobre proyectos, pero bueno, a lo mejor algún proyecto, centrarnos en, pero prefiero dar información del día a día, y esto es dejarlo para otras cosas, yo no me voy a meter en lo que hacen otros, creo que no está, no está bien, y me parece que hay gente que da muy buena información sobre todo esto, en definitiva, es un, un protocolo genial, que de estos saldrá mogollón, seguro que habrá muchos más, al ser de, dentro de Terra, y ser de, de los propios desarrolladores, creo que eso es maravilloso, y Luna, Luna, seguirá subiendo, no me cabe la menor duda, y, ¿habéis visto la cantidad de pasta que hay aquí metida? Es una barbaridad, la cantidad de dinero que hay aquí metida, con lo cual, el token, su token principal, que es Luna, va a seguir, va a seguir, y va a ser tremendo, entonces, bueno, eso es lo que, básicamente, es lo que es Anchor, y sí, sí, es una muy buena forma, en, en la parte de Earn, sencilla, de venir, de depositar lo que, lo que quieras, vale, depositarlo, sacarlo, vale, simplemente aquí, una vez que tú conectas tu wallet, yo no, yo no tengo wallet de, de, de Terra, sé cómo funciona perfectamente, porque me he preocupado, y de hecho, posiblemente, vaya, vaya a conectar mi, mi Ledger, convertir algo de Luna, y, bueno, pues dejarlo stackeado, en forma de, de token, eh, estable, en forma de dólar, y, bien, esas castillas, es que es un 20%, aunque sea un 10%, es que no haces nada, es una parte de tu cartera, que va ahí, las vacaciones, cuando no estás tradeando, puede ir ahí, en momentos en los que el mercado está así, un poco tal, ¿por qué no? En fin, ya cada uno, pues que, que decida qué hacer con, con su dinero, evidentemente, bueno, pues es una opción, y yo creo que es una opción, pues, a mi modo de ver, y para mí, pues bastante, bastante maja, eh, un poco más que añadir, vale, simplemente, que os informéis bien, a la hora de, de tomar decisiones, descargar los wallets, lo bueno, son wallets que, que te las descargas al móvil, la aplicación del wallet, o a tu teléfono, son wallets descentralizadas, tú eres el, el, dueño de tus claves, eh, puedes conectar la wallet, bien del móvil, o bien la, la de, la de Windows, o Apple, eh, a tu, a tu ledger, y siempre que tengas que hacer, una, una, una operación, vas a tener que, eh, decirle al ledger, o sea, con los botones de leyes, vas a tener que, que aceptarla, así que, más fácil, imposible, y a partir de ahí, pues oye, compras lunas, los cambias aquí, los dejas ahí, a, 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 a castillas, al final es como todo, ¿no? Yo, eh, digo, si voy a hacer algo, pruebo, pruebo con X dinero, y, a partir de ahí, oye, que veo que va bien, pues ya aumento las, las cantidades, y tranquilamente, de vez en cuando, echarle un ojo, y ya está, así es como yo lo veo, pero, claro, habrá gente que diga, ya, pero si se va todo esto a la mierda, y se van con mi pasta, lo dudo, lo dudo, ¿vale? no son gente que esté ahí, escondida detrás de, de las, pero, es algo que siempre puede pasar, en fin, bueno, Bitcoin está, oh, vale, está bajando esta última vela de, bueno, tendrá que hacer posiblemente, veis que ya tenemos un rechazo, un segundo rechazo, aquí, bueno, ha estado tonteando, poquito volumen, está bajando el volumen, aquí, aunque haya subido, el volumen es bajado, pero no, no es que haya subido, vale, está lateralizando, está tonteando, ahora, bueno, pues intenta espabilar un poquito el volumen, pero estamos en los momentos previos, a la apertura de los futuros, ¿cómo cerrar los futuros? en 39.935, es decir, aquí arriba, ¿vale? en esta zona, más bien pegados a la zona de la media de 200, en cuatro horas, podríamos hacer una tacita, en cualquier momento, ¿vale? si habéis comprado aquí, ¿vale? en la parte de abajo, o en mitad, en toda la mitad de la zona que teníamos marcada, y se viene aquí, a lo mejor, a lo mejor, ¿vale? yo lo digo como una idea loca, una parte, se puede soltar, coges un 3,5, ¿vale? y si luego vuelve a caer, pues oye, eso que tienes en el bolsillo, y si se va para arriba, pues eso que has dejado, que siga para arriba, depende de cómo estés, y de dónde has entrado, ¿vale? si simplemente has comprado para seguir promediando, pues oye, genial, guay, si es que al final, hay que hacerlo, hay que promediar, ¿por qué? porque todo lo que baja, puede bajar mucho más, ya sabéis cuál es mi filosofía, mantener mucha liquidez, y si no vale la pena, ¿vale? la primera pregunta, la más importante de todas, cuando voy a comprar algo, lo que sea, aunque vaya a comprarme unas gafas, para ver, ¿vale la pena? y en este caso, ¿vale la pena el riesgo? o, no penséis, el mayor tesoro que tenéis, el mayor tesoro que tenéis, es la liquidez, ¿vale? a ver, ya sabéis que yo a, a señor Buffett, lo, lo critico en algunas cosas, eh, pero, tiene otras, que, que, que aprendió, aprendió a lo largo de hostia de su vida, y, y es eso, ¿vale? es eso, la liquidez, la liquidez te lleva a todos los sitios, porque oportunidades hay siempre, es el hombre ahora mismo que más liquidez tiene en el mundo, porque el resto sí, tienen propiedades, tienen grandes empresas, tienen no sé qué, tienen no sé cuánto, pero, fijaros, hace poco, para el museo Thyssen, la que ha liado la tita, que no, no tita la moneda, sino tita Cerveda, le estoy hablando a mi mujer, oye, eso de la tita, que tiene que ver algo con el museo Thyssen, digo, no, eso es otra moneda, pero, pero la que ha liado, hasta que ha conseguido liquidez, necesita liquidez, porque si tienes cuadros valiosísimos, tienes un patrimonio brutal, pero, no tienes liquidez, entonces, ¿de qué comes? Sí, soy millonario, tengo aquí, unos cuadros que flipas, voy a comértela, claro, no voy a comer los marcos de los cuadros, como si fuera carcoma, entonces, esto es súper importante, ¿vale? Entonces, la liquidez es tu mayor tesoro, no pienses que porque esté ahí, es dinero que, ay, es que no estoy ganando, es que no estoy ganando, ¿vale? Y otra cosa súper importante, es que empecéis a pensar, y lo digo, vale, los más antiguos ya sé que lo sabéis, pero no os empezar a pensar en Satoshis, no en Satoshinakamoto, pensar en Satoshis, es decir, mil Satoshis, 500 Satoshis, ocho mil Satoshis, ochenta mil Satoshis, ciento veinte mil Satoshis, un millón de Satoshis, hay ocho ceros, hay ocho dígitos, ¿vale? Entonces, a ver, no pensar en diez millones de Satoshis, no, eso no, pero siguen en ir sumándolos, porque esa es la batalla, la batalla del poder de todo esto, ya lo estáis viendo, las grandes empresas, grandes fondos, van comprando poco a poco, lo que van es, queriendo coger todos los Satoshis que tiene la gente, el mercado sube y baja, y lo decía el otro día, ¿vale? ese gran hermano del mercado va pensando dónde subir y dónde bajar el precio para él apoderarse de más Satoshis, de todos los que tenemos, ¿por qué? porque sabe que se hace una venta mediana para él, el mercado hace boom, y si va vendiendo, 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 un presupuesto, cuando llegue más abajo porque la gente vende y tira el precio porque le entra el canguele, abajo del todo, vuelve a recomprar, recompra muy barato, y claro, y hace pensar a la gente, ah, entonces si yo hago lo mismo seguro que me forro, y cuando ya has pensado eso, tu oportunidad se ha pasado, el mercado da la vuelta, y tú tienes que estar comprando más caro, entonces, nuestra base es, en un porcentaje muy alto, la acumulación de Satoshis, y en un pequeño porcentaje, el trading, bien de una forma o bien de otra, para acumular más Satoshis, y hacer que nuestra cartera de trading crezca, si mi cartera de trading crece, no tengo tanto riesgo, bien, vale, joder, vaya charla que me estoy echando, bien, Bitcoin, de momento, parece que quiere ir a la parte baja del Golden Pocket, no lo sé, hemos tenido aquí un rechazo, en cuatro horas, una hora no me interesa porque tiene mucho ruido, aunque tampoco se ha movido, se ha movido demasiado, pero a mí lo que me parece esto, a pesar de los pesares, es que, está queriendo, como que caer a la parte baja, vale, hacer, no sé qué quiere hacer, pero, en el momento que recupere un poco más, o desde aquí, puede volver a caer, vale, o sea, no os penséis que esto ha podido terminar aquí, ni mucho menos, todavía estamos en una zona bastante peligrosa, aún así, sí que es cierto, vale, sí que es cierto, que estamos en una sobreventa interesante, dentro de esta zona mínima, vale, primera zona a abatir, son esta zona, esta zona que hizo aquí en el RSI, y esta línea roja que tengo aquí marcada, que está en los 3521, es una línea que, bueno, pues muchas veces ha sido, igual que aquí ha sido zona de soporte, muchas veces lo es, a lo largo de Bitcoin, vale, de su historia, pero, en cuatro horas, o sea, que me dice muy larga, en cuatro horas, ahora lo normal, es que se empezase a lateralizar, y a subir, pero en cualquier momento, podría hacer otra caída, y hacer un agujerito, estaros muy atentos a eso, porque podría hacerlo, entonces, a mí, dentro de que, esto, veis, puede ser una especie de M, bueno, sin especie, aquí, como si fuera un techo, otro techo, depende del rango horario, en el que lo veamos, veis, como va cambiando, y si me voy, a ocho horas, o a doce, veis, mira, ocho horas, una M perfecta, si nos vamos a doce horas, más mejor todavía, vale, lo vemos, entonces, bueno, si el mínimo, y el arranque está aquí, puede ser que, tengamos una mecha hasta aquí, podría ser, vale, perfectamente, ahora bien, eh, esperemos que esta zona, en la que, tenemos la línea roja, marcada, esta zona que tenemos en el centro, del Golden Pocket, funciona, y que el Golden Pocket, funcione como siempre, el Golden Pocket, un porcentaje altísimo, eh, de, de ocasiones, la zona funciona, y lo que, lo, lo, lo que suele hacer, es una especie de, pues, algo así, vale, como un mini Bar Simpson, y tirar otra vez, a la zona de 200, a partir de ahí, je, je, estamos en una situación, súper inestable, económicamente, en una situación, súper inestable, eh, políticamente, y, en una situación, casi, casi, de guerras, a las puertas de Europa, o sea, es increíble, pero estamos así, eh, no sé hasta qué punto, va a durar la pantomima, de todo esto, Rusia sigue diciendo, que ellos están ahí, de maniobra, así que se dejen de rollos, los estadounidenses, eh, pero bueno, el otro también tiene que, es una situación, muy, muy complicada, están a ver, entre quién la tiene más grande, y entre quién se tira el fador más grande, y al final, nos tienen aquí a los mercados cayendo, me parece que el mercado, como si así, mañana se va a meter un ostión tremendo, eh, no sé si Bitcoin va a ir detrás, aunque está bastante sobrevendido, hay bastantes valores en el mercado sobrevendidos, si nos fijamos, en la dominancia de Bitcoin, también, vemos que poquito a poquito, va subiendo, es muy importante la apertura de hoy, y cómo, eh, responda mañana, el total market cap, fijaros, cómo, eh, nos está diciendo, eh, tío, que ya he perdido esta zona de soporte, es una zona de soporte, súper importante, veis que aquí fue resistencia, resistencia, soporte, resistencia aquí, soporte, vale, eh, no es nada bonito, perder esa zona, tenemos un punto de pivote, aquí y, y luego, tenemos la zona, de 1.13, 1.14, que venga a hacer doble suelo, te lo compro, como venga aquí, nos vamos a meter una castaña importante, ¿qué podría significar, una castaña tan importante? Pues, por lo menos, por lo menos, como poco, y no sea los 28, ¿vale? Como poco, pero bueno, eh, a mi Roseline, que, que bueno, pues ahí estará, digo yo, te lo pongo en diario, aquí, aparece mi, Roseline Ancentral, que, que es el TP3, y que bueno, pues que, yo creo, vamos, de todas formas, ya sabéis que yo soy partidario, de que los 30.755, para esta línea que tengo aquí tirada, verde, junto con toda esta zona, debería de ser la zona de, de terminar de, de bajar, ¿por qué? Pues porque lo tenemos aquí, en este, rango de esta, para la pauta plana, que debería de, de ser lo que, lo que toque y no lo ha tocado, todavía, todavía no lo ha tocado, vale, esto está en esta línea, pero podríamos tranquilamente, echarlo más atrás, y no pasaría absolutamente nada, tal que, fijaros, más o menos, ahí, vale, ¿por qué? Ahí, pues mira, pues tenemos aquí, este apoyo rojo, este apoyo verde, este apoyo rojo y verde, vale, y a partir de ahí, tendría que venir a caer ahí, debería, para sanearlo, y para que sea de verdad, algo así, si no, también puede ser un fallo, en canal, y si arriba, romper, que vayamos para arriba, y seamos felices, y comamos perdices, pero me parece que las perdices, las vamos a tener que cazar todavía, porque no nos las podemos, enlatar, vale, y hacer en escabeche, así que habrá que esperar un poquito, porque todavía no está este pescado vendido, todavía no está muerto, este movimiento, y hay que esperar un poquito, a ver cómo reaccionan los mercados, cómo sigue la cosa, no está la cosa bien, vale, las cosas como son, eh, nuestro querido oro, pues está plano, hasta, ya salió, hasta la apertura, eh, va a seguir así, eh, es lo normal, si mañana sale disparado, eh, o pasado, yo creo que esta semana subirá otro poquito, si en algún momento, si en algún momento, si acabase el conflicto, posiblemente tenga una caída, podamos comprar a mejores precios, para, para acumular más, y luego va a seguir, porque una cosa es, que las bolsas salgan disparadas, eh, por aquello de que, va, que guay, el conflicto se ha acabado, y otra cosa es, que neguemos la crisis que hay, cuidado con esto, vale, no os dejéis llevar, por la negación de lo evidente, que eso es, suele ser, lo más chungo, la negación de lo evidente, cuidado, vale, eso es lo que suelen hacer los políticos, negar lo evidente, pues no, vamos a, a dejarnos no llevarnos, por esas cosas, bien, eh, ¿qué tenemos por aquí? pares contra el dólar, ¿qué me habéis pedido? SIS, SIS USDT, vale, pues vamos a ver, SIS, 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 por aquí tiene que estar, SIS, aquí está, SIS, voy yo, con la que guay, ahora quiero verla también, bueno, si la tengo aquí contra Bitcoin, ala, hacia donde yo quiero verla, jeje, yo no sé, yo no sé, pero, algo, algo hay ahí, hay algo hay ahí, que, que tengo un ángel de la guarda, y, bueno, pues ahí parece que quiere llegar, a ver si es verdad que llega ahí, porque si voy a comprar, si voy a comprar, y por lo que os explicaba, es decir, que desde aquí, no va a caer hasta aquí, vale, a ver, que podría, pero fijaros donde estamos, entonces, podría tontear un poquito, volver a caer, podría tontear un poquito, volver a caer, entonces, puede venirse a una zona de este tipo, vale, más o menos, como, como mucho, creo yo, entonces, si desde aquí, me viene hasta aquí, pues un 30% lo puedo soportar, no me pasa nada, o sea, paso olímpicamente, me es indiferente, no me importa, vale, es una altcoin, con lo cual, si no estoy dispuesto a eso, mejor me voy a mi casa, la caída que lleva, de momento, es de un 50, 52%, vale, o sea, de las que mejor se han comportado, de las que mejor se han comportado, muchas han caído en 80, una burrada, vale, setenta y tantos, sesenta y tantos, 52%, no está nada mal, nos queda todavía un poco, yo creo que la medida de 200, debería ser, hay que tener esa paciencia, y dices, que no, y cómo tiene esa paciencia, pues no sé, la he cultivado, es por, entonces, ya hay que, se cultiva la paciencia, entonces, bueno, paciencia con SIS, porque contra el Bitcoin, ya os digo, y tener en cuenta, que la entrada aquí, cada vez que tú subes, estás ganando mucho Bitcoin, evidentemente, cuando bajas, también pierdes Bitcoin, pero, pero, no estamos pensando en eso, vamos a ser, vamos a ver, muy bien, cómo cada vez que ha llegado, a la sobreventa, el pepinazo que ha metido, ha sido súper importante, vale, eso hay que tenerlo en cuenta, hasta los pepinazos pequeñitos, ya lo hemos medido alguna vez, es una auténtica barbaridad, entonces, oye, para, si alguien no la quiere, que me la dé a mí, entonces, está muy bien, contra el dólar, que le falta, que le falta, pues lo que le falta, contra el dólar, vale, está ahí, ya está, no hay más, vale, esta línea de tendencia, la tiene que romper, tenemos un canal, paralelo, paralelo y la de la, tacatás, vale, aproximadamente, va por ahí, oye, que mal dibujo, que asco, vale, entonces, bueno, lo normal, es que cuando llegue aquí, ya, avisa, 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 vaya para acá, pueda caer otro poquito, y luego salga, que toca, y luego se va para arriba, pues mejor todavía, vale, pero, tiene que deshacer ese canal, todas las altcoins contra el bitcoin, nos van a dar pistas también, sobre, como el bitcoin, sobre todas las más fuertes, las que mejor se han portado, vale, son las que nos van a dar muchas pistas, en el momento en que bitcoin, pueda terminar, de romper, esa, esa pauta descendente, que lleva ahora mismo, para coger un camino, otra vez ascendente, para hacer ese suelo, que necesita, para, para tirar arriba, de momento, no es, no es el momento, ni en bitcoin, lo estamos viendo en SIS, que es una de las que se han portado bastante bien, Storg, ¿cuánto lleva, por ejemplo, Storg, 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 Storg de caída, pues esta caída, es aproximadamente, bueno, si no aproximadamente, veis, un 72%, bueno, ha estado cayendo más, aquí abajo, vale, pero bueno, 75, me da igual, o sea, esto es lo que yo os quiero decir, vale, podemos ir Solana, ¿qué caída lleva Solana? pues, desde aquí arriba, Solana, a este momento, lleva un 65, y ha estado cayendo hasta un 68, ¿veis? como si se ha portado mejor, hasta de Solana, ¿eh? entonces, bueno, la Susi, yo no sé si medirla, vamos a ver, por curiosidad, ¿qué ha hecho Susi? un 85%, señores, estoy que lo vendo, Tita, ¿cuánto ha hecho Tita? la gran Tita, que no es Tita Cervera, 85%, 85%, entonces, ahí es donde está, y todavía puedes perder más, por supuesto que sí, vamos a ver una, que también me habéis pedido, que es Cardano, ¿qué ha hecho Cardano? ¿cuánto ha bajado Cardano? a ver, vamos a medirlo bien, a ver si es su máximo, ATH, 69, oh, un 69, a ver, un 70, yo que iba a ser muy, vale, un 70%, con lo cual, sí, nos puede dar bastantes pistas, chicos, Cardano, me decían, sí, me voy a bajar de uno, si ya se va por Tudemun, pues mirar, está muy cerca del TP, Avogadro, vamos a ver si sigue así, podemos hacer compritas, vale, ya os dije, una un poquito por encima, una en 0,85, otra mitad de camino, en 0,77 aproximadamente, y otra por encima, de esta zona inferior, en 0,73, 0,75, cada uno lo que quiera, 0,73 está bien, yo es lo que hago, entonces, la caída posiblemente, a lo mejor llega al centro, y a lo mejor hay alguna mecha más abajo, o a lo mejor sigue incluso bajando más, no lo sé, no tengo ni idea, no sé cómo va a reaccionar el mercado, si ahora, de repente, las DeFi, todas las cosas que están haciendo dentro del Cardano, hacen boom para arriba, y esto se vuelve loco, no lo sé, pero yo quiero ir acumulando Cardano a precios competitivos, competitivos para una posible vuelta, ¿por qué? porque si yo consigo Cardano a 0,80, vale, y se me va, no, se me va, no, cuando se vaya, desde 0,80, vamos a ver aquí, 0,80, vale, cuando se nos vaya a por este máximo, es un 275%, es decir, voy a hacerle prácticamente un 3X, bueno, prácticamente no, porque seguramente parte, irá a 3,5, entonces se hará un 3X, pero claro, eso no se hace en dos días, eso hay que cultivarlo, eso hay que ir poco a poco, otra cosa es el trading que hagas, pero yo hablo de comprar bien para vender mejor en un futuro, en un futuro que no es muy lejano, porque si os lo planteáis bien, ha empezado a caer en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses, vamos a ir a por el sexto mes cayendo, quizás, quizás, pues bueno, pues no sea una mala zona, vale, y podamos ver algo de vuelta, evidentemente, yo si compro aquí, en cuanto haga, vaya uno y medio, voy a soltar la mitad, eso lo tengo muy claro, eso lo tengo clarísimo, vale, hay que ver luego, porque claro, desde aquí, solamente, hasta la zona de soporte, estamos hablando de un 30, y a 1,50, estamos hablando de un 90%, 95, entonces, hay que ir soltando lastre, el resto ya que huele, vale, así que tener muy presente eso, y bueno, pues cada uno, otra de las pedidas, pues yo sigo pensando lo mismo, mi TP1 es mi TP1, y eso no me lo quita nadie, no, sin mi TP1, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Melon, MLN, yo no sé si lo tengo aquí, en contra del dólar, y si no lo ponemos, me da igual, porque como me lo has pedido, no lo tengo ahí, vamos a ponerlo, en cripto, Melon, ¿cuándo las está en? no se había yo que estaba, aquí, en Binance, ah, claro, llevaba poco tiempo, en verano, lo pusieron, bueno, veis, es que no está bien, es que, Melon, es mejor verlo, contra el euro, sorry, pero, el dibujo va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con los melones? Pues que hicieron un punto, veis, aquí, en sobreventa, bastante majete, pero, claro, ahora aquí ha hecho un techito, otro techito, en el RSI, ¿vale? Doble techo en RSI, caída, ¿vale? Va a cerrar la M, posiblemente, hasta esta zona, de este pivote de aquí, y a lo mejor se va más abajo, y necesita hacer algo, pero, esto son finanzas descentralizadas, también, ¿vale? Se mueve bastante bien, es bastante competente, yo creo que, es un proyecto fantástico, bueno, pero esto no es una realidad, es decir, la pasta, que puedes ver, en su red, está bien, ¿cuánto que lleva de caída? un 72%, pero vamos, que no es algo especial, fijaros aquí, ¿vale? Esto es en el verano del 20, hizo una caída, también del 80%, y no pasa nada, aquí, ¿vale? Pues hizo esta caída, de un 67%, o sea, que es bastante, se mueve, se mueve bastante, ¿vale? Ahora mismo, claro, decir, bueno, es que puede caer de aquí a aquí, es bastante complicado, yo creo que es posible, que si es que vaya otra vez, a la sobreventa, ¿vale? Ahora mismo, tiene una zona, en este punto de pivote, que hay aquí, y en este otro que hay aquí, justo donde está, ¿vale? Con este máximo, y este otro, con este otro máximo de aquí, que podría ser una zona de frenada, pero es bastante complicado, ahora mismo, decir, cuál es, de este último movimiento ascendente, que ha hecho, ¿vale? Si le medimos, tiene el TP puesto, aquí, en 36, vamos a ponérselo, vamos a dejárselo marcado, ¿vale? Aquí, como, posible TP1, ¿vale? Y nos coincide, con, ran, ¿vale? Justo, mira, aquí, esta zona, con esta zona, sería la parte superior, este punto, pivote aquí, chiquinino, nos da justo la parte superior, ¿eso es una casualidad? Pues no lo sé, no lo sé, pero si yo desde aquí, desde ese punto justo ahí, paz, lanzo un disparo, pues justo, me da la parte superior, yo no sé, si es una casualidad, o no es una casualidad, pero las matemáticas, nos lo dan, ¿vale? Entonces, bueno, es posible que nos vayamos a esa zona, y a partir de ahí, tengamos otra visión, pero claro, mientras no haga, o aquí hace doble suelo, y empieza a tirar para arriba, o se nos va a venir abajo, si pierde en cuanto, en un momento que pierda este mínimo, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, a lo mejor empieza a formar un suelo, pero, de momento la cosa está como está, en contra del dólar exactamente igual, ¿vale? Es decir, vamos a verlo, vamos a volver atrás, vamos a ver Melon contra el dólar, porque es que, como tenemos tan poquito histórico, ¿Dónde estás? ¿Dónde te he puesto? Ah, que no lo he puesto, no lo he dejado abajo del todo, aquí está, vale, ¿veis? No tenemos ese histórico aquí, entonces, es bastante complicado, pero, si yo tengo que medirlo, sí lo puedo medir exactamente igual, ¿vale? De ahí, ahí, y ya tengo aquí, pues mi, posible, TP1, en la zona comprendida entre, los 35,1 y los 39,1, ¿vale? Si pierde este punto de bígote, es lo más probable que se nos venga aquí, y además nos coincide bastante bien, con la zona RSI, vamos a ver, vamos a ver qué tal se comporta, ¿qué más tenemos por aquí? Iota, Iota, buen proyecto Iota, no es que me hayáis pedido Iota, ¿vale? es que estabais hablando que si Iota os gusta, que si Iota, oro, que si Iota, a ver, oro, lo que se dice oro, Iota, pues no, no, no es, que es una maravilla, por supuesto, no es blockchain, es Tangle, que bueno, eso ya lo sabéis, pero son aspectos técnicos que a nosotros ni nos van, ni nos vienen, a mí eso no me interesa absolutamente para nada, me interesa más bien la utilidad de Iota, la utilidad de Iota está fuera de toda duda, la cuestión es su implantación, que está siendo lenta de narices, y encima tiene un equipo, pues eso, de gañanes marketinianos, importante, Iota nunca va a ser oro, va a ser cash, es cash rápido, es cash de que tu coche llega, paga la gasolina, el solo, tienes una pieza en el coche que está mal, pide el coche la pieza automáticamente, porque está mal, sabe qué pieza es, y ya está, al momento que te pide permiso, puedo pedir la pieza, o vende el coche configurado para que se pide automáticamente, depende de la pasta que tengas, si te lo puedes permitir o no, cosas así, algo instantáneo, algo rápido, y cantidades, pues eso, tu lavadora, tu compra, si es que llegan acuerdos de ese tipo, ya veremos, todo esto son suposiciones, la ciudad inteligente, todo funcionando bajo Iota, vamos a ver, si esto finalmente se lleva a cabo, y funciona, oye, pues fantástico, pero será cash, lo que pretendía ser bitcoin cash, o SEC, también, también, pues, ellos, pues, se han ido, de momento, al menos de momento, diluyendo, para dejar, paso a otras formas de pago, pues, es igual, que ahora, leía yo, hoy, algo, o ayer, algo de, que Ethereum es la plata digital, tal, ostras, lo que era litecoin, todos los sabéis, que litecoin, era la plata digital, y, se ha disuelto también, no hace más que bajar contra Bitcoin, bajar, 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 también, a ver, su, su fundador y demás, cuidado, se ha hecho de oro, pero, ahí se ha quedado, y es una pena, y al final, pues, mira, Ethereum, a lo tonto, a lo tonto, con el buterin, pues, ha salido adelante, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, al final, no es que te guste más una cosa, o te guste otra, es, es el mercado el que manda, y el mercado dice que no, por la razón que sea, bien, ¿qué más tenemos? Hambre la UMB, bueno, y otra, tiene que venir, si se viene esta línea de tendencia, y para aquí, tira para arriba, fantástico, si no, pues, de momento, a ver, ¿por qué no me deja, a ver, ¿por qué no puedo, aquí, hombre, si no, en el punto de pivote, en horizontal, ¿vale? O sea, 0,58, tela, y otra suele sufrir bastante, si no, si no rompe, si no consigue romper la alza, pero fijaros, ¿eh? Y lo mismo que subió, lo perdió, bueno, no todo, pero, al final, siempre son los mismos porcentajes, hambre la UMB, si no me equivoco, o no, no sé, ¿dónde está UMB, o es otro token? UMB, aquí está, a ver, hambre la, pues hambre la, hambre, hambre, que hambre tengo, el para aguas, no sé si parará agua, o parará qué, pero aquí no, bueno, vamos a comernos un poquito, para que toque aquí, siempre buscar la línea de tendencia, cuanto más toques tengan, mejor, entonces, bueno, pues me tengo que ir a los cuerpos iniciales, cuerpos, mechas, para que me toque aquí, y me toque aquí, más o menos, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora, es romper esta línea de tendencia, y romper la tendencia, una vez que rompa esta línea de tendencia, y pase este máximo relativo anterior, a partir de ahí, podremos pensar en algo, mientras tanto, no, no sé, hace tiempo que no veo, ni me acuerdo, ni me acuerdo de que es el hambre, las cosas como son, pero de momento está cayendo, desde la salida, la tiene perdida, vamos a quitar el log para ver, cómo es el movimiento real, es que aquí vemos el movimiento real, si yo pongo logarítmico, veis que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, para ver el movimiento real, lo que tenemos es una periodo de intento de recuperación, pues seguimos cayendo, hasta que encuentre el suelo, de momento no lo ha encontrado, aquí parecía que lo iba a hacer, pero el mercado se vuelve a ir al carajo, pues no, no, no puede, pues es que no levanta cabeza, es decir, desde octubre del 21, que se dice pronto, se dice pronto, pues, oye, no ha parado de caer, bueno, muchas llevan cayendo desde septiembre, otras ya lo hemos estado viendo, pero, guau, cuánto lleva hambre la de caída, 86%, 87%, lo más grave de esto, no es lo que lleve de porcentaje de caída, a lo mejor estas son de las que no se recuperan jamás, lo que más me mosquea, es que en esta zona de aquí, lo normal, ¿vale?, es que hubiera rebotado, también le ha pillado la faena, pues la caída de mercado de primeros de año, pero, todas estas, normalmente, ya lo hemos visto muchas veces, llegan, vamos a ponerlo ahí, bueno, vamos a quitarlo para que veamos el movimiento real, llegan a este mínimo, hace que cae, y luego de repente tira, eso pasa con mogollón de proyectos, pero, mira los fundamentales que tenga, y a partir de ahí, pues, confías o no confías, compras o no compras, yo en este momento no compraría, ha perdido mínimos, sigue cayendo sin fin, igual que ha hecho este bote, y aquí te hace otro, te puede hacer otro y otro, y esto seguir cayendo, vamos, sin parar, entonces, tener eso muy, muy en cuenta, y bueno, pues a partir de ahí, anchas castillas, uno que se está portando muy bien, Ripple, sigue ahí, veis que este sigue por encima de la zona de soporte, que la resistencia que pasó, ahí está jugueteando, que sigue acumulando ahí, fantástico, de momento se está poniendo práctica, prácticamente la zona de 50, que a lo mejor la pierde, se viene a apoyar de la otra vez, en esta otra línea, ya veremos cómo lo hace, no es algo que me preocupe, esto es algo que tengo a un plazo mayor, pero se está portando muy bien, muy, muy bien, que siga así, oye, a ver, que ha perdido un huevo, como todos, fijaros que desde este máximo que hizo aquí, ha estado perdiendo un 59%, pero no ha perdido tanto, vale, hasta este mínimo, no ha perdido tanto como otros, ni mucho menos, vale, ya hemos visto, ochenta y tantos, setenta y tantos, sesenta y tantos, pues otro de los que se ha portado bien, en este momento, está, desde este máximo de septiembre, vale, cuarenta y cuatro sesenta y nueve, ¿cuánto lleva Cardano? Ostras, entonces, hay que pegarle cuatro vueltas a las cosas, cuando las planificamos, vale, igual que, por ejemplo, con SIS estamos planificando, yo personalmente estoy planificándome una entrada, que bueno, ya os la pondré también en el VIP, vale, una entrada en SIS, en cuanto llegue su momento, vale, ya, ya os estoy diciendo lo que voy a hacer, os lo estoy, que luego, es que no nos dicen nada, que era una mentira, yo os lo digo, y si entro aquí, y se me cae para abajo, pues haré una, dos y tres compras, ya está, punto, y como he dicho siempre, si tengo sesenta dólares, voy a comprar aquí, ¿cuántos? Diez, aquí, ¿cuántos? Veinte, el doble, aquí, ¿cuántos? Treinta, el doble de lo que ya tenía, con lo cual, mi posición, ¿dónde va a estar? Aquí, más o menos, vale, fijaros, que de comprar aquí, con esas compras, mi posición se queda, en una posición más que buena, para un rebote desde aquí, bum, y trincar ese, ese pellizquito, que se hunde más, pues aguantarme, aguantarme, ya está, pero no es, es un swing trading, no es un hold, ni es un nada, es un swing trade, ¿vale? Ya está, a medida que suba, y empieza a coger beneficios suficientes, si por ejemplo, estoy aquí, mi media está en esta zona, pues yo digo, vale, cuando vuelva a la media de 200, o cuando vuelvas, por ejemplo, a esta zona, un 50%, yo creo que está muy bien, pues puede soltar una parte, y en esta zona de resistencia, que tiene este pico aquí, ¿veis? este pico aquí, este pico aquí, con un 100%, pues a lo mejor suelto el resto, o a lo mejor lo suelto por el camino, ya veré, depende de cómo vea los objetivos, depende del momento del mercado, ya sabéis que depende de un mogollón de cosas, no es algo, es algo que continuamente se está moviendo, es igual que el futuro, el futuro cambia, 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 cambia continuamente, a medida que hacemos cosas, pues, esto también, hay que ser muy, muy flexible, tener los nervios de acero, y ya está, y mucha paciencia, bien, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, 37.000, vamos a ponerlo en 4 horas, que si no, me da la risa, 38.188, alguno con el 37.000, le he hecho la batota, bum, 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 pues bueno, nos echo de aquí, nos echo de aquí, ahora parece que quiere intentar, a ver si nos echa de aquí, va a depender mucho de cómo, con qué ganas ahora en los mercados, y punto pelota, o sea, no hay más tutía, la vela semanal es mala, mala no, lo siguiente, vale, os vuelvo a repetir, yo pienso, mi idea, yo creo, vale, me estaré muy equivocado, posiblemente, que tiene que hacer, igual, ha hecho esta subida, y ahora estamos, estamos en esta bajada, vale, ahora estamos en toda esta bajada, y es lo que tenemos que hacer aquí, yo es lo que creo, entonces tenemos que hacerlo, hasta aquí, 32.000, al menos, luego yo de las mechas, no respondo, de las mechas que responda a otro, pero yo es lo que, no sé, es lo que creo, yo he sido empeñado en eso, si va a llegar a 28, tal, no lo sé, es un buen precio, yo creo que es un buen precio, para que en un momento dado, pues una mecha de este tipo, un martillo, que terminemos aquí, culminando un martillo, bam, bim, bam, toma las gasitas, patabum, para arriba, pues eso es lo ideal, pero que se vaya a producir, o no, no tengo ni pa joler idea, y lo de siempre, ¿cómo vamos a salir de este entuerto? Pues, veis, vela que abraza, semanal, y nos vamos a diario, en esa misma zona, qué curioso, vela que super abraza, en diario, esto es lo que tenemos que buscar, tanto cuando busquemos, cortos, como cuando busquemos largos, veis como esta vez, otra vez, fijaros, cómo abraza la vela, boom, nos vamos para arriba, vale, tres soldaditos, para arriba, cuatro o cinco soldaditos, para arriba, vale, y ahí estamos trabajando siempre, pedazo de vela que abraza, y se come la otra, boom, para abajo, pirar, una velita que abraza un poquito, para abajo, otra vela que abraza la anterior, para abajo, vale, y así, sucesivamente, una vela que abraza otra, vamos abajo, una vela que abraza otra, para abajo, y luego el volumen, el volumen manda, 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 es el jefe, es el sheriff, es el que nos dice, esto es verdad, o es mentira, y de momento, no hay gran volumen, pero estamos en fin de semana, vamos a ver qué pasa mañana, que si nos interesará, mañana pasado, no sé si mañana había, alguien me dijo que había un festivo en Estados Unidos, o algo así, que no, no sé si hay bolsa, yo creo que sí, pero bueno, si no es así, me corregís, si me lo decís, por favor, que estaría bastante bien, y bueno, no os voy a robar más tiempo, que ya bastante os he robado, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, como siga metiendo frases, en la frase final, ya flipo, venga, chao, chao. chao.